también por relaciones fortes, pero en el bolero hay un apasionado bolero dedicado al viento sur, a ese viento sur que vuelve loco a la gente, que estadísticamente hay muchos más ingresos en maldecilla en los días del viento sur y que la gente se enamora locamente en los días del viento sur porque vuelve loco al corazón. Pues este es un bolero también de María González de Castillo que se llama En los días del sur y con este bolero nos vamos a despedir de ustedes hasta el martes que viene. Salvo que quiera que cantemos aquí esta mañana, por el maestro no hay inconveniente. Y por nosotros tampoco. Nos queda, por cierto, Ananí, una petición de... Claro. Vamos, vamos con el ruso. Ya venimos con el ruso. Paso a paso. Paso a paso. Ya venimos con el ruso. Paso a paso. Sopla mi tierra un viento, cálido como ninguno, que no entienda el alma y te hace despertar, que trae sensías de países lejanos, que te lleva en volandas, que te lleva en volandas, a contemplar el mar. Los bañes te parecen alfombras de terreno, pero las montañas peguen en toda su inmensidad, hay un servido brudo esperando en las esquinas, las hojas y tu pelo, los árboles y el cielo, lo dejan de marcar. Si te quieres subir a una nube y volar, es un día de sur. Si la lluvia después te encanta el cristal, es un día de sur. Si las puertas se van con el aire a jugar, es un día de sur. Si vienes y la ves, cantabria que no aparez en los días de sur. Si te quieres marchar a la playa a soñar, es un día de sur. Si los picos están más listos que ayer, es un día de sur. Si vienes y la ves, cantabria que no aparez en los días de sur. Si vienes y la ves, cantabria que no aparez en los días de sur. Si vienes y la ves, cantabria que no aparez en los días de sur. Si vienes y la ves, cantabria que no aparez en los días de sur. Si vienes y la ves, cantabria que no aparez en los días de sur.